Sufro tanto al tener miedo Todavía soy pequeño, el armario es tan oscuro No quiero ni ir adentro, estoy harto de la cama Odio mucho mi habitación Mis amigos son muñecos, aunque no elegí tenerlos Él se empeña en encerrarme, disfrutarme sufriendo Tirar del suelo, lloro, esperando su compasión Otra vez, él se ha vuelto a esconder Y tengo miedo de salir Trataré, que deje de jugar No es divertido para mí Solo quiero un poco de paz No tener miedo de dormir Ni de la oscuridad Estoy cansado Que de mí se rían los demás Mi cumpleaños me da igual Ya me quiero bajar Y corro de un lado a otro Intentando cerrar todo Ese monstruo del armario Quiere que me vuelva loco Y debajo de mi cama Escucho una respiración Bonnie, Freddy, Chica y Foxy Se han metido en mi cabeza Los he visto en los pasillos Con su mirada siniestra Solo tengo esta linterna Y voy muy despacio al reloj Sácame No quiero estar aquí Son como monstruos para mí ¿Qué hice yo? ¿Para qué seas así? Déjame vivir Solo quiero un poco de paz No tener miedo de dormir Ni de la oscuridad Estoy cansado Que de mí se rían los demás Mi cumpleaños me da igual Ya me quiero bajar Nunca es tarde para recordar Que no estoy solo aquí Que siempre tú estarás Y algún día yo podré volver Quizás a sonreír Como un niño más Solo quiero un poco de paz No tener miedo a nunca más De la oscuridad Solo quiero un poco de paz No tener miedo a nunca más De la oscuridad